Compré el iPad 9 en el 2023, ¿será que aún vale la pena? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión tendremos un unboxing de un producto que me tiene muy emocionada. Como pueden ver en sus pantallas he comprado la iPad de novena generación. Esta iPad hace parte de la línea económica de Apple en cuanto a tablets. Rápidamente apreciamos un poco más a detalle el empaque. Es una caja blanca un poco minimalista pues tiene muy pocos detalles. En la parte trasera encontramos un poco de información donde nos indica que es una tablet de novena generación edición Wi-Fi con 64 GB de capacidad. Ahora sí, comencemos con el unboxing. Comenzamos retirando cuidadosamente el empaque y nos encontramos con el producto que se ve de muy buen tamaño. Me da mucha curiosidad saber qué tal se ve esta grandiosa pantalla. La vamos a dejar aparte y continuamos viendo qué nos incluye. Por supuesto encontramos el paquetito con el manual de instrucciones. Seguimos mirando qué nos incluye y encontramos el cable de carga. Este cable de carga tiene conexión USB-C a Lightning. También nos incluye el cargador es de 20 watts con conexión USB-C. Dejamos todo esto por unos minutos aparte y ahora sí demos un vistazo al producto estrecha. Retiramos con mucho cuidado el papel que la envuelve y ¡Voilá! Esta es la tablet de novena generación. Esta tablet cuenta con una pantalla de 10.2 pulgadas. Yo escogí el color gris plata. Podemos apreciar que cuenta con la salida de sonido en la parte de abajo. También tiene Touch ID para la huella. Encontramos en la parte superior los botones de volumen, el botón de encendido. Y en la parte trasera una cámara gran angular de 8 megapíxeles. También cuenta con conexión auricular que me parece excelente si el uso que le daremos es como para edición, para contenido audiovisual. Vamos a encenderla y configurar y ya volvemos. Ya encendida y configurada te contaré por qué recomiendo esta tablet para tu uso en el 2023 si es que estás buscando una tablet de esta marca. Antes de mencionarte los puntos positivos que tiene este producto, quisiera también mencionar la parte del sonido que solo sale por este lado. Si lo usamos de esta manera, pues puede distorsionarse el sonido. Es un detalle que debemos tener en cuenta. Esta tablet cuenta con el chip A13 Bionic, que es el mismo que tiene el iPhone 11 y 11 Pro Max. Por lo cual podemos asegurar que cuenta con un gran rendimiento para consumo de redes sociales, para juegos, para edición, para teletrabajo. Para distintos usos, en general es una tablet recomendada si buscas algo económico y de calidad. En mi caso yo la usaré para edición, para juegos y consumo de redes sociales. Si quieres saber cómo me va, por favor déjamelo saber en comentarios. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en un próximo video.